Hola, ¿qué tal amigos de Radio Darío? Bienvenidos a un episodio más de Por si no lo sabías. Yo soy Nidia Monterrey y este es nuestro resumen de noticias de la semana. Por si no lo sabías, seguimos dando de qué hablar a nivel internacional y no por buenas noticias, sino por la farsa electoral. Y es que el pasado 9 de noviembre, a través de su cuenta de Twitter, el presidente de Chile, Gabriel Boric, rechazó los resultados de las elecciones municipales en Nicaragua. En su comentario expresa que un proceso electoral que se realiza sin libertad, justicia electoral confiable y opositores presos o proscritos no es democracia en ninguna parte del mundo. Desconocimiento al que se suma la Unión Europea, que a través de su portavoz Peter Stano, que brindó unas declaraciones al medio de comunicación Despacho 505, alegó que los comicios electorales municipales organizados por la administración electoral controlada por el partido gobernante el 6 de noviembre en Nicaragua, han vuelto a celebrarse sin una competencia electoral creíble. Y hablando de farsa electoral, por si no lo sabías, el Observatorio Ciudadano Urnas Abiertas informó de un total de 31 personas secuestradas en el contexto de la dramatización de elecciones. Por razones de seguridad, no todos los nombres son expuestos, con algunas excepciones, como es el caso de Carla Vega y el excarcelado político Carlos Valle. A su vez, Miltret Rayo y Miguel Flores, miembros de la Alianza Universitaria Nicaragüense aún, fueron acusados por la Fiscalía de Nicaragua a cargo de la jueza Karen Vanessa Chavarría Morales por atentar contra el Estado y la sociedad nicaragüense, sin mencionar los supuestos delitos cometidos por los jóvenes y a quienes imputan 13 años de prisión. Además, por si no lo sabías, la Asociación Juvenil Indígena de la Mosquitia denunció el arresto de 19 jóvenes indígenas que participaron protestando por sus derechos en el descontexto electoral el pasado 11 de noviembre, a quienes pretenden trasladar a las celdas del auxilio judicial. Para finalizar, los familiares de los y las presas políticas exigen una prueba de vida para saber en qué condiciones se encuentran sus familiares, tras más de 80 días sin saber de ellos. Y por si no lo sabías, Edgar Parrales llega a sus 80 años siendo el preso político de mayor edad. Esto ha sido todo por hoy, nos vemos la próxima semana y no olviden seguirnos a través de nuestras redes sociales y sitio web radiodario893.com. Hasta la próxima.